Hola a todos, aquí Dierven, estamos en la fuga de Deponia. Tenemos que intentar, una vez por todas, a ver si no me cuesta, y tenemos que despertar a Gualt ya. A ver, vamos a hablar con Tony. Vale, vale. Uy, que le he dado de más. Vámonos. ¿Dónde puedo ir? He dicho que no molestes. La oficina de correos abrirá cuando el reloj marque la hora. Qué reloj. Siguiente. 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 Hostia, ¿qué puedo hacer yo aquí? Que hay en cajón, pero no lo puedo abrir. Tecnología de pueblo. Tengo que hacer. No. 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 A ver si este día hace algo, porque esto no es normal. Gizmo se pasa el día oyendo chismorreos. No tengo nada más que decirle. ¿Me oyes, Wenzel? No tengo nada más que decirte. Vale. Necesito que este tío se vaya. A ver si voy a donde está la oficina del tío este. Aquí no tengo forma de llamarlo, ¿verdad? Lo cual estaría muy bien. No hay nada. ¿Cómo va ligero yo esto? A ver si quemo el árbol, ¿pasa algo? No puedo incinerar el último árbol. Está bien sujeto. Vale, pues nada. Aquí no podemos ir. Cosa absurda por otra parte, pero bueno. No puedo hacer nada. Si fuese un ser vivo, estaría orgulloso de haber colaborado en mi heroico plan. Hombre, heroico, heroico, heroico. ¿Por qué cierras? ¿Me lo quieres decir? Por mucho que digan, no es tan clara el agua como la pintan. La pregunta es, ¿de dónde coña se ha acabado? Esto. No quiero tener nada que ver con el apestoso pozo de Wenzel. Esto no lo puedo abrir. Esto tampoco. Vamos a casa de Tony a ver si hay algo. Es un horror esto, ¿eh? De estar dando vueltas porque sí. Y estas casas que no puedo entrar. PIS de mosquito. Me pregunto, ¿por qué no me puedo llevar esto? Se ve interesante para llevármelo, pero no me deja. Es que nunca pone... ¿Por qué tanta incomprensión? Es que aquí, por más que miro, no hay nada. Todo esto está vacío. Vacío, vacío, no hay nada. No hay nada, nada, nada. No volveré a meter la mano ahí. ¿Y el loro? Tony quiere echarme de lático, pero me niego a mudarme a la ratonera. Nada. Ay, ¿por qué? ¿Qué cojones puedo hacer yo? Si es que no está nada bien. Vamos a ponerle otra vez el lorete. Pobre. Está claro que Tony está ejerciendo una pésima influencia sobre él. ¡Rufus cortó el freno de la silla de ruedas de la señora Kulik! Qué recuerdos. Pobre. ¿Por qué no me deja ahora ponerlo? ¿Cómo has dicho que son vale? ¿Los lleva y no? ¿Cómo has dicho que son vale? ¿Los lleva y no? He dicho que ni toca. ¿Para cuándo un tranqui-res? He dicho que... ¿Para cuándo un tranqui-res? Me dice siempre lo mismo. ¿Cómo has dicho que funciona? Son vale. Los lleva y no. Ah. Me piro. Llevas a... Pero no hay... Ay, Dios. ¿Y si le doy tranquilizantes? ¿Tienes sed? Rufus, ya me hiciste picar una vez. Eso no va a ser... Este bicho va a causar estragos. El olor... Buah. Si trabajar es estar tras un mostrador... Pobre. Rufus corta... Es que siempre dice lo mismo. No importa dónde lo pongas. ¿Y si le meto fuego? Necesito algo que me ayude a apuntar. Porque como falle... La lío. Algo que te ayude a apuntar. No. 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 Mierda. Ay. Como que no la coge. Le estoy dando y no la coge. A ver. A ver ahora. Necesito algo que me ayude a apuntar. Por... ¿Qué es eso? ¿No tienes suficiente con llenar mi casa de tu porquería? No le gusta. No le gusta. No estoy tan enganchado a los ganchos. Nada de agua. Eso es demasiado útil para quedar bien entre las cosas de Tony. Podría lanzar eso a la gente que pasaba. Claro. ¿Cómo crecen? Ah. Vale. Joder. ¿Es que está esto ahí oculto? Ya sé. Puta madre. Claro. Es que te ponen esto aquí tan pequeño. No lo veo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Vaya. Gizmo ha salido. ¿Cómo hago que vuelva este tío? Gizmo es doctor. Inspector de... Tarda menos en cambiar de rol que en cepillarse los dientes. A ver si podemos hablarle y nos sale una opción nueva o algo. ¿Por qué? Doctor Gizmo. ¿Qué te pasa ahora? ¿A qué esperas? ¡Ayúdala! ¡A que dejen de molestarme sus presuntos amigos! ¿Qué puedo hacer para despertarla? ¿A no ser que tengas un estimulante milagroso? Gracias por tu tiempo. Lástima que no... Son súper bordes conmigo, ¿eh? Gizmo se pasa el día oyendo... No le voté para que se quede... De hecho, no le voté en la... De hecho, creo que no voté en las últimas elecciones. De hecho, creo que no hubo últimas elecciones. ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec. No eres intocable. Sí, yo quiero hablarle. ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec. ¿Para qué sirve esto? ¿En serio? Puto botón para abrir una puerta. Los globos llevan... Desconozco... Pues entonces, no sé. Hola, Lotec. ¡Venga, que sí! ¡Ya he dicho tu n... Gracias. Vale. 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 Oye, si le doy a Lotec los tranquilizantes... Que está un poco nerviosa. Lotec me ayudó a avanzar en la cola. Así que se llevará un bonito regalo de despedida. ¿Por qué no se lo da? Bueno, vale. 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 Llevo 20 minutos dando vueltas y no he encontrado nada. Esto es un poco tocar pelotas, ¿eh? A esto no le quedan vasos aquí. Vaya. Lonzo, Rufus, por cierto, ¿has venido a ayudarme a limpiar? Sí, sí, claro. Sin duda. Luego vuelvo, ¿vale? Creo que la llevas clara, así que esperas que te ayude a limpiar yo eso. El doctor Gizmo le dijo a Tony que estos tranquilizantes acaban con los síntomas, no con la causa. Lo cual me tranquiliza enormemente. Bah, acabo de encontrar algo igual entre la basura. Esto no lo puedo volver a usar, ¿verdad? No. Esto se queda ya bloqueado cuando lo has usado. Donde toca no te deja. Es que sería bien para dar una emergencia o algo así, pero... Hay que pedirle mucho ya al juego, ¿verdad? ¿Qué has de la risa? Si lleno unos cuantos más de globos... Vale, me da un globo, pero... ¿Puedo hacerlo infinitas veces o no? Con uno hay suficiente. Vale, pues ya está. Demasiado pesado. No puedo llevarme las esposas, ¿verdad? Este tío, si tiene el intercomunicador... Quiero decir, si habla por aquí... Si le llega aquí al aviso, ¿dónde coño recibe el aviso? Porque no tiene la otra parte del intercomunicador. No sé si me explico. Es muy aleatorio todo. Demasiado pesado. ¿Por qué no lo puede meter? No lo puedo meter. Este bicho va a causar... La gente tiene... No, pues nada. Este camareón sigue sin saber qué pinta hay. Lo he hecho por hacer, ¿sabes? El indicador se balancea suavemente. En Kubak se denomina agua al estado líquido de la basura. ¡Que no cunda el pánico! Lo tengo todo... ¡Que no cunda el p... resur brincando todo! ¡Auna mano! Ese cabareza suavemente se trató con nosotros, ulto la población que le distraima. ¿Y qué no cunda el pánico? No rie 임... ¡Can que una desina que cambia el pánico! No rie y ¡Es algo así! Hola, quiero informar de un crimen. Hola. El inspector Gizmo debe de haber salido. ¿Será que hay alguien cometiendo delitos por aquí? Probaré más tarde. ¿Por qué leches no puedo? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Vaya, Gizmo ha salido. Joder. Esto de que no venga automáticamente el muñeco me jode mucho, la verdad. Necesito algo que me ayude a apuntar. Anda. Me encanta explotar cosas. Ah, para nada. ¿En serio? Soy tan letal como... como algo muy letal. ¿En serio? Tenía que hacer eso. Maravillosa idea. Ya solo me falta la cervatana. ¿Qué dices, loco? ¿A dónde me saco yo una cervatana? Sí. Sí. El embudo servirá como cervatana. ¿En serio? ¿En serio? Tío, qué gutra eres. ¿En serio? ¿En serio? Tío, qué gutra eres. Tío, qué gutra eres. Dos. Un dardo. Un dardo. ¡Bingo! Vale, pues vaya chorrada, ¿no? Vamos a aprovechar y no vamos a chorar esto. Eh, Toni. Pillo un par de vales, ¿vale? Tato de brogui. A cambio, te cedo mi turno de fregar platos de esta semana, ¿vale? Eh, qué cabrón. Son pocos, porque utilicé la vajilla de tu abuela para forrar un cohete con sus pedazos y... ¡Espera! ¿Qué? ¿Has dicho la vajilla de tu abuela? Qué poco le dura. No. He dicho, te pillo un par de vales, ¿vale? Los tengo contados. Qué poco le dura. Llevas años de... Pero no... Vale. ¿Cómo puedo entrar ahora a la oficina de correos? Esos vales regalos se pueden canjear en la oficina de correos, para enviar ganchos y pesas a todos tus amigos. Loti me ayudó a avanzar en la cola. Recuerda. Joder ... No le voté para qué se quedó. De hecho, ¿de...? ¿Doctor Quismo? debo informar hacer una emergencia imposible tienes senso desde el día que pasté si es increíble vale seis sensores espera gracias por las que hay prohibido el juego se le pegó fuego a la caja de cartón en serio tío huele raro no fuego fuego en el ayuntamiento modo anti incendios activado jefe de bomberos mismo a su servicio donde está el fuego ahí vamos a arder todos ni hablar apagar ese fuego en un santiamen vale pues ya está joder serio esa tontería tenía que hacer ni lo intenté no toques a pero no veis que esta es una misión para un embudo imposible algún día necesitaréis que os meta un embudo por la boca y me pediréis excusas bueno ahora supongo que podré llamar no no se sale el lorette no es hola ¡Hola! ¡Hola! Vaya, Gizmo ha salido. ¿Cómo ha salido? Si no estaba... Debería estar aquí, ¿no? No entiendo esto, ¿por qué no me deja? La gente tiene la... ¡Palo! ¿Está aquí? Se ha metido antes por aquí, ¿no? ¡Palo! 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 Y esto, ¿cómo lo puedo usar? Igual lo puedo usar con... el extintor vamos a ver que pesa mucho, con esto lo puedo levantar ¿en serio tío? también sirve para dormir lo mismo despierta igual con eso ¿en serio? ¿se dejan esas cosas aquí? ¡fuego extinguido! ¿por dónde íbamos? sí, sí, sí modo sanitario activado doctor Gizmo a su servicio veamos cómo evoluciona la paciente pues evoluciona que no evoluciona usted haga cosas de alcalde ya diagnosticaré yo ¿dónde habrá puesto mi... mi estetoscopio? ¡ladrones! modo policial activado inspector Gizmo a su servicio este tío es muy raro nadie abandone el escenario del crimen Gizmo no entiende mi sentido de la propuesta que algo no me pertenece ¡Lol! ¡Pero Rufus! Recuerda, Lotec, no eres intocable. ¡Venga, Guizmo! En estos momentos hay cosas más importantes que un estetoscopio. ¿Intenta desviar mi atención, señor alcalde? ¡Qué cabrón! ¿Yo? ¿De qué? ¡Ajá! ¡De la prueba definitiva! Resuelto el caso del alcalde ladrón. ¿Alcalde ladrón? ¿Cómo te atreves? ¡Qué cabrito! ¡Manos arriba, Lotec! Ni hablar. Los alcaldes somos más de hacer las cosas bajo mano. Será mejor que me haga caso. No lo haré. No tiene elección. Claro que sí. Estás despedido. ¡No puede despedirme! ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. Estás despedido. Paradoja. Yo le he arrestado antes. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puede despedirme. ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. Estás despedido. Yo le he arrestado antes. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puede despedirme. ¡Está arrestado! No puedes arrestarme. No puedes arrestarme. Estás despedido. Yo le he arrestado antes. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puede despedirme. Está arrestado. No puedes arrestarme. Estás despedido. Yo le he arrestado antes. ¿Y qué? Estás despedido igualmente. No puede despedirme. Debe de ser... Oh. Vaya forma de despertar, coño. Yo... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién era? Yo. Era yo. Sí, se acuerda de ti. ¿Rufus? ¿Estás bien? Uf. ¿Qué ha pasado? Despertaste a la chica Elysia. Y luego... Bueno, perdiste el conocimiento. ¿Goal? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? Su chip cerebral quedó muy tocado tras la caída. Está despierta, pero no dice más que chorradas. ¿Puedo hablar con ella? Sí, pero intenta no alterarla. Necesita descansar. Gracias, doctor. Vale. ¿Dolió mucho cuando te caíste accidentalmente del transbordador? Galleta legazo. Moló mucho, ¿sabes? Espachurrapa notario. Vamos. Caíste del cielo. Como un ángel. Goal. Soy yo, tu salvador. Remolachazo, rillo. ¡Zas! Dice con salvada. Rufus. 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 ¡Zas! Soy quien tú quieras, nena. ¿Retortijo se fantasmático? Izquierdo, ricorín, tío vivo. LOL. Porre talentoso buco. ¿Porre talentoso buco? Piltra, farmacia, neurólogo. ¡Ting! ¿Machaca, analillo, requeante, flón? ¡Cartucho, orlito! ¡Uy! Va. Esto no sirve de nada. Esta tía está fatal. Brincamellos. Cangudarios. ¡Zas! ¿Qué me esperaba? ¿Que me llevase al Elysio? Elysio, debemos... ...volver. Coño, ha funcionado. ¿Eh? El órgano nos ha traicionado. Debemos volver al... Al Elysio. Claro que sí. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Eres tú, Kletus? ¿Quién? No. Me llamo Rufus. Yo te salvé. ¿Rufus? ¿Dónde... ¿Dónde estoy? Te caíste. Solita. Y ahora tienes alucinaciones y tal. Es tan... ...raro, pero... Por ética. Necesito... ...hablar con Kletus. ¿Puedes llevarme hasta él? Sin problema. ¿Quién es? Mi prometido. ¿Y si te quedases aquí, tranquilita y relajada? Kletur te recompensará... ...generosamente. Eso ya es otra cosa, ¿eh? ¿Generosamente? Contacta con Kletus. Él vendrá por mí. ¿Podemos definir generosamente? Usa una radio... ...lo que sea. Tampoco es que hasta ahora te haya protegido mucho, tu prometido. Rufus, por favor... ...sólo puedo confiar en ti. Eso es cierto. Eres de naturaleza noble y altruista. Los héroes somos así. Sí, me ha escalado, pero... ...ahora se trataba de definir generosamente... ¿Cómo cambiaría el tema? Contacta con Kletus. Te estaré profundamente... ...profundamente agradecida. Lo siento. ¿Definimos agradecida? Gasté mi paño... ...calimia... ...pum... ...transpertencialmente astropiado. ...anolítico... ...zas... ...pero... ...analítico... ...súper... ...chero... ...ahí... ...los héroes... ...somos así... ...pero empiezo a estar hasta aquí... ...de mi altruismo. Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí... ...así que el like favorito si os ha gustado... ...y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ...